Hace cinco años que se ha implantado en algunos centros públicos andaluces el modelo de educación bilingüe. Sin embargo, no está funcionando como se planteó al principio y no se han evaluado los resultados. Con Comisiones Obreras analizamos este tema. Mesa. Table. Automóvil. Cab. Mujer. Woman. Bolso. Va. Según la Real Academia de la Lengua Española, el bilingüismo consiste en saber utilizar dos lenguas o idiomas con fluidez. Pero, ¿qué queremos decir cuando hablamos de modelo bilingüe en la educación? Cuando hablamos de bilingüismo tenemos que hablar, en primer lugar, de profesorado. De profesorado formado para el bilingüismo. Entonces, el profesorado que está ejerciendo en las clases, en las líneas bilingües que hay en Andalucía, es un profesorado que tiene el B2 por la Escuela Oficial de Idiomas, es decir, que tiene al menos cinco años de estudios en la lengua extranjera en la que ejerce ese bilingüismo. Entonces, esto es esencial para el desarrollo de los programas bilingües, contar con ese profesorado formado y que se está formando en el bilingüismo. Por eso es fundamental también la gestión que debe hacer la administración, la gestión correcta que se debe hacer de ese profesorado. Acabamos de escuchar en qué consiste el modelo bilingüe de la educación en Andalucía, pero nos lo ha contado Javier de un modo teórico. Vamos a conocer su aplicación práctica en uno de los centros andaluces que tiene clases bilingües. En este caso, nos hemos dirigido al Instituto Carne en la Font de San José de la Rinconada. Nieves es la profesora bilingüe de este grupo de primero de la ESO. El objetivo es que los alumnos poco a poco logren más capacidades en el inglés, el idioma bilingüe de este centro. El problema fundamental con el que nos encontramos en la colocación y el nombramiento de profesorado para este año ha sido que tanto interinos con acreditación bilingüe, es decir, profesorado que normalmente ha ocupado plazas bilingües y funcionarios en prácticas que también han ocupado anteriormente plazas bilingües, se encuentran ocupando vacantes no bilingües. Y esto ha dado lugar a que actualmente haya cerca de 170 plazas ocupadas que no están ocupadas por profesorado bilingüe. Para comisiones obreras el modelo ansía buenos objetivos, pero tras cinco años de implantación, su desarrollo no se está llevando a cabo de la mejor manera posible. Nosotros creemos que es discriminatorio desde el momento que no se está generalizando a todo el alumno de un mismo centro educativo. Esto inicialmente lo planteamos, pero es verdad que la administración nos dijo, y había una realidad, y era que o empezamos parcialmente o el programa bilingüe no se podía llevar a cabo. Nosotros entendemos que después de cinco años ya es momento de empezar a avanzar, no en la implantación del programa en más centros educativos, sino de generalizar el programa para todo el alumno del mismo centro. Los programas bilingües se desarrollan en los centros, en los colegios de educación infantil y primaria, y en los IES, en los IES hasta cuarto de la ESO. Generalmente están adscritos a los colegios de educación infantil y primaria que desarrollan el programa. Estas son las letras que los alumnos deben manejar como si de un puzzle se tratara para dominar el inglés, un idioma que les puede suponer una gran baza en su futuro currículum y en su vida más práctica. ¿Por qué no te voy a decir? Voy a explicarles sobre la bilingüismo. Nieves les está explicando las ventajas de conocer un segundo idioma, ventajas que el sindicato Comisiones Obreras comparte, ya que la central sindical no entra a cuestionar el modelo, sino su aplicación práctica. Si la consejería quiere llevar a cabo un programa bilingüe, con unas características concretas, que lo lleve, pero que lo lleve para todo el alumnado, que empiece a implantarlo, si lo implanta en un centro educativo, a todos sus alumnos. Es muy complicado decirle a un padre que su hijo no ha entrado en el programa bilingüe porque en el sorteo no lo ha tocado, o que veamos como los alumnos con mayores problemas de aprendizaje están segregados porque no están llevando a cabo el programa bilingüe. Eso no es integrador. Y nosotros tenemos un modelo integrador, escolar integrador. Tenemos que tenerlo. Las clases no instrumentales son las que se imparten dentro del modelo bilingüe, materias que suelen recibir con buen ánimo los más pequeños, aunque a su edad y a pesar de haberse portado de un modo ejemplar durante la grabación de este reportaje, donde se pongan las travesuras, que se quite la responsabilidad. La confederación...